Oriente tendrá la despedida de Mugni el domingo, cuando juegue como local. En Oriente ya dieron vuelta a la página luego de la derrota ante The Strongers. Ahora ponen la mira en Nacional Potosí, rival al que reciben el domingo en el Tahuiche Grera. Venimos trabajando para eso, para la oportunidad y aprovecharla, ¿no? Aprovecharla al máximo. El partido ante los potosinos marcará la despedida de Lucas Mugni. Sus compañeros esperan despedirlo con una historia. Yo soy Nacional, pero vamos a salir a ganar, ¿no? Como salimos todos los partidos. Y para darle una buena despedida a Lucas, se lo merece, ¿no? La verdad ha dejado todo por el partido.